Como cada semana le damos la bienvenida a esto que es Voz es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en esta ocasión no puede ser la excepción vamos a platicar de un tema importante interesante que lo descubramos porque lo mejor lo conocemos con otros nombres o desconocemos que lo que sucede es la pirosis y es por eso que le invitamos que nos acompañe y comenzamos le agradezco que nos acompañe ya sea por la televisión ya sea por las cuatro emisoras de la radio ya sea por nuestra señal en internet en www.imregat.org esto es Voz es y mi nombre es Guillermo Correa hoy como ya la adelanté vamos a hablar sobre la pirosis que es esto y es por eso que hemos invitado como siempre a un especialista para que nos pueda resolver todas nuestras dudas nos oriente en la doctora Mariela Ángeles Salazar ella es médico general por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e investigadora clínica de JM Research doctora cómo estás gracias por venir gracias por aceptar venir a platicar con nosotros que es la pirosis doctora pues miren les vengo a hablar acerca de la pirosis y le quiero a usted preguntar en algún momento ha sentido acidez o que se le regrese el alimento después de comer sobre todo como picante exactamente bueno pues precisamente la pirosis es la sensación de quemazón que viene desde lo que es el estómago hacia la parte superior o sea hasta el esófago y la boca mucha gente refiere que siente opresión en el pecho o también acidez en la boca la pirosis es un síntoma porque es lo que siente el mismo el mismo paciente pero puede ir acompañado de diversas otras enfermedades como gastritis este o lo que también se conoce como reflujo gastroesofágico ya bueno todo esto lo iremos platicando doctora porque es una sensación muy muy desagradable y comentaba yo al inicio del programa que pudiéramos atribuirlo a muchos factores y de plano estamos perdidos y es por eso que le pedimos que nos precise muy bien que es esto de la pirosis tiene que ver precisamente con estos temas como el reflujo que me dice si exactamente la pirosis lo puede causar diferentes cosas pero entre lo más destacado es una mala alimentación eso es muy importante pues porque pues ahora sí que los hábitos alimenticios marcan el rol de nuestras enfermedades a futuro entonces pues principalmente los ayunos prolongados no comer durante el día no comer consumir este café y no desayunar adecuadamente el estrés también nos puede provocar pirosis con razón y este el sedentarismo también que es no hacer ninguna actividad física y entre otras causas pues podríamos mencionar infecciones por helicobacter pylori hernia yatal y este trastornos esofágico gástricos también y esto de alguna manera llega a discapacitar a las personas porque usted ya me dirá más adelante si se vuelve crónico si es algo que se mantiene ya de por vida o cómo está pues sí lo que sucede en nuestra población es que estamos muy acostumbrados a autorrecetarnos es muy común que vamos a la farmacia compramos nuestro sal de uvas una pastillita y no lo quita no entonces de una de una enfermedad que es aguda se convierte en una enfermedad crónica precisamente porque no cambiamos la parte de los hábitos alimenticios y entonces es una enfermedad recurrente que ya nos acostumbramos a vivir con esta enfermedad a partir de su experiencia doctora cuál es la incidencia entre la población de este tipo de padecimiento la pirosis pues mire según las guías prácticas clínicas todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido por lo menos dos o tres veces este la pirosis y la la prevalencia es del 20% esto quiere decir que el 20% de la población cuenta con esta enfermedad ya es puede resultar común es muy común sí sí exactamente y quiénes podrían ser más proclives le pregunto esto a partir de que ustedes nos han tratado si es por la alimentación pero no sé si los niños por ejemplo hemos escuchado no que tiene reflujo el bebé sí pero si son los niños son ya los jóvenes o ya más adultos pues son desde la etapa joven hasta la etapa adulta se ha visto más frecuente desde los 18 años en adelante hasta los 60 años y hemos visto que están los que son muy afectados son estudiantes universitarios este y los que empiezan su vida laboral también pues porque por el mismo estudio y el mismo el mismo estrés que les genera y la mala alimentación de nada de estar balanceada ni mucho menos hay grados de esta enfermedad de esta pirosis o sólo se conoce un solo tipo se conoce sólo un solo tipo es la pirosis funcional pero como lo comenté la pirosis es sólo el síntoma es esa sensación que va acompañada de las otras enfermedades que puede ser este la gastritis con este padecimiento y a partir de las investigaciones que entiendo realizan en jm research me imagino también que da una serie de servicios o llevan a cabo esto lo que ustedes denominan protocolos es correcto es correcto bueno ahorita lo que nosotros estamos tenemos este programa abierto a toda la población es un programa en el que en el cual se le citan las personas se les atiende es una consulta de manera general y se les proporciona el tratamiento médico de manera gratuita claro si es que el paciente lo lo requiere si no tiene que tener el cuadro pues exactamente exactamente y este posteriormente si el paciente es candidato para entrar este tipo de programas pues con mucho gusto se le proporciona el tratamiento y se le da el seguimiento hasta concluir el protocolo bueno y ese es uno de los motivos el cual estamos nosotros abordando estos temas e invitando a especialistas como los que nos envían también hay de jm research para que usted sepa de estas alternativas viables ya de alguna manera avaladas y que tienen resultados importantes y más adelante vamos a darle ya en cuanto a información datos cómo se pueden comunicar con ellos estamos platicando con la doctora mariela ángeles al azar sobre esta atención de la pirosis esta enfermedad que como ya escuchó puede ser muy común estos reflujos ya nos dirá la invitada si es porque consumimos mucho picante o muchas grasas también o si tiene que ver algo la obesidad ya ve que esto puede estar involucrado con muchos factores así de que le invitamos a que participe las vías para hacerlo están ya apareciendo en su pantalla las redes sociales de facebook en las cuentas de voz es o del propio instituto morelense de radio y televisión el teléfono 243 62 00 extensión 158 y 188 vamos a la primera pausa y regresamos con más aquí en este espacio de voz es bueno estamos de vuelta aquí en voz es le recuerdo que nuestros programas que se transmiten de lunes a viernes de manera progresiva los vamos ya subiendo también a nuestro canal de youtube el canal del instituto morelense de radio y televisión en la web en youtube y puede conocer la los diversos temas que abordamos en el segmento de niños de mujeres de adultos mayores de jóvenes de sistemas de interés de personas con discapacidad y que pues usted puede tomar nota de algo que quizá en los programas de estreno no le alcanzó no le dio tiempo en esta ocasión estamos platicando con la doctora mariela ángeles al azar médico general de la universidad autónoma del estado de morelos egresada investigadora clínica de jm research el tema es la pirosis esto que hoy estamos descubriendo lo digo lo digo a título personal porque lo relacionamos con otros nombres doctora y que es este tipo de reflujo síntomas cuando se nos viene del estómago por decirlo en términos coloquiales no estos líquidos que nos queman y demás cuáles son las principales causas de esta pirosis doctora pues miren principalmente es en los ayunos prolongados platicamos de que los excesos son muy malos no entonces igual estamos acostumbrados a tomar por la mañana café el alcohol me han dicho que hasta los jugos a veces pueden causar algún tipo de daño todo en exceso es malo jugos de naranja cítricos limón son este jugos que son un poco agresivos y los consumimos en ayuno y no acompañados de algunos otros alimentos pero todos o la mayoría en las mañanas es el cafecito o el jugo o el juguito y ya dicen que con eso están bien exacto y ya con eso rinden todo el día sin saber que esto posteriormente les va a traer consecuencias y entonces un buen día ya empiezan con esa esa molestia no pero bueno también el fumar también es muy importante mencionar también provoca esta esta sensación de malestar esta acidez y este también tenemos el cenar pesado y los alimentos ricos en grasas también nos provocan esta sensación de acidez en exceso también no me voy a espantar si no si porque bueno porque el estómago está tiene cierta capacidad para ciertos alimentos cuando nosotros excedemos esa capacidad pues empieza a segregar más ácido en lo que es el estómago ya y por ende este viene la acidez hacia la parte superior es decir como que empiezan no sé qué tipo de términos usted me habrá de ir corrigiendo pero que hierve el estómago y esto empieza a subir empieza a buscar una salida algo así exacto es cuando ustedes sienten que sienten ácido sí en esta zona o muchas personas también hay que mencionarlo porque muchas personas en ocasiones piensan que se están infartando porque refieren opresión en lo que es el tórax entonces ese dolor en el tórax muchas veces lo confunden con un pre infarto no dicen nada una angina de pecho pero puede ser una pirosis bueno todo esto lo origina lo que ya escuchó el jugo sin un alimento complementario el café simple el fumar el pasarse y no consumir nada durante el día puede ocasionarlo pero tan solo son algunos de los motivos de las causas y que esto llega por desconocimiento doctora y esa también a lo que iba lo dejamos pasar porque nos tomamos quizá la pastillita o que una cocherita de miel y ya se te va a pasar y no tomamos en cuenta que al interior se nos puede estar dañando una serie de de órganos y nuestro sistema en su conjunto sí hay que mencionar que la pirosis no solamente va a afectar lo que es parte del esófago y el estómago viene de toda una consecuencia de esta alteración que se incluye intestino delgado intestino grueso también hígado páncreas entonces es un conjunto de que cuando ya llega el paciente pues ya no solo trae pirosis no también ya trae este una colitis este de ahí derivan como la colitis sí porque al final se genera un exceso también de gas que tiene que salir por algún lugar y te empieza a inflamar y empieza los mismos pacientes empiezan con mucho malestar y ya es un proceso agudo generalizado con múltiples este sinto múltiples sí doctora en jm research me imagino que a eso responden estos protocolos no el llevar a los pacientes a quienes inscriben y atienden estas convocatorias a que sometan a un tratamiento para pues ver de qué manera reacciona no a determinado producto sí hay que mencionar que jm research está muy preocupado por la población entonces uno de nuestros objetivos es la de prevenir si ofertamos tenemos el tratamiento pero pues es muy importante esta parte de prevención entonces captamos a la gente que tiene es toda esta problemática y este se les muestra una forma adecuada de alimentación exactamente de que lo que es lo que le puede estar causando la pirosis y este si está en nuestras manos bueno darle ese tratamiento o derivarlo con algún otro especialista si es una persona complicada si les dice otra cosa que es pirosis precisamente exactamente porque pues podría ser alguna alguna otra complicación como en su grado extremo pues el cáncer cáncer de estómago nos dice que actualmente está en vigencia este protocolo los detalles de cómo inscribirse no sé si hay todavía espacio para hacerlo ya más de uno aquí en el estudio está interesado pero dónde pueden conocer toda esa información pues mire ahorita está abierto el programa para cualquier persona que guste participar lo único que pedimos es que sean personas de 18 mayores de edad hasta 55 años y este nos pueden ubicar en el teléfono dos sesenta y tres tres doscientos o también en la página web en www.jmresearch.org o también en el domicilio que es avenida teopanzolco colonia vista hermosa número 217 está a un costado de la torre médica ya hablemos de estos síntomas cuáles serían si los más comunes para aquellos que a lo mejor pasamos por alto doctora en una pirosis ok muchas personas refieren la que pasan por alto es la opresión este torácica en el pecho en el pecho que nos falta el aire exacto esa la pasan muy así como desapercibida o la porque la te voy en otra cosa que me quité o me cansé o algo igual no poder dormir por las noches porque el alimento se te está regresando esa la misma acidez o la sensación de acidez en la boca también a veces este los pacientes me han referido que tienen en no sabor ácido pero sí como hierro a lo que ellos me comentan o la lengua me dicen tengo la lengua sucia ya estamos platicando por eso con la doctora mariela ángeles sobre este asunto de la de la pirosis en qué consisten estos tratamientos bueno más adelante vamos a platicar al respecto por lo pronto en la pausa que vamos a tener si tiene chance de una vez ya sean su teléfono en su smartphone o si está cercano a una computadora metas a la página jm research www.jm research.org y ahí va a conocer todo lo que realiza no tan solo en este tema sino en otros más vamos a los mensajes ya son breves y regresamos con algo más bueno continuamos estamos platicando sobre la pirosis este padecimiento que ya estamos conociendo que resulta muy común y que debemos tenerlo presente sobre todo para aquellos que decimos tenemos muchas cosas que hacer y no nos da tiempo de desayunar ni de comer y lo todo dejamos al último o que con un café y un jugo ya lo hacemos o aquellos que fuman en exceso ya de por sí el fumar es algo que no es bueno para la salud doctora por ejemplo el consumo del alcohol puede contribuir también a algún factor de original la pirosis sí por supuesto que sí y más ahora que ya no sólo consumen la cerveza solita verdad ya le echan que el chile que el no sé qué tantas cosas y ni siquiera es un litro ya se los dos tres litros como decíamos exceso también lleva a la pirosis cuáles son estas recomendaciones usted nos hablaba de la prevención cómo prevenimos todo esto si alimentándonos bien pero qué otras cosas debemos tomar en cuenta bueno que sepan que la pirosis se puede quitar o sea una persona que está acostumbrada a vivir así no no es sano es curable tiene su tratamiento pero claro indica el cuidarse no y esto quiere decir que por lo menos tiene que hacer sus cuatro comidas diarias hay que evitar alimentos muy condimentados o muy picosos también muy ácidos sí tomar adecuadamente este agua también porque también luego nos deshidratamos no hay que no vamos a quitar los alimentos de cajón solamente hay que reducirlos en cantidades y este podemos hay mucha gente dicen se va hacia la que es la medicina alternativa es muy bueno pero este podemos utilizar algunos alimentos que ayudan a nuestro estómago como es la papa cruda las rodajitas de papa cruda nos pueden ayudar un poco exacto este en la actividad física nos ayuda mucho le voy a decir por qué no tanto por estar esbelto no sino porque si somos personas con estrés ese estrés nuestro cuerpo lo representa a veces en esta forma de pirosis o en otras circunstancias tiene que manifestarse pero con el ejercicio llegamos a un estado de relajación un poco entonces si fomentamos la actividad física pues también fomentamos que el estrés disminuya ya eso también sería una manera de tratar de prevenirlo bueno y en esto me imagino que el dormir también a las horas claro y no cenar en este pesado por las noches también que se puede cenar digo ya que usted no está diciendo no que no cenar digo somos muy dados los mexicanos o la gran mayoría de de como que no comí o no desayuné y me echo toda la cena y me voy por tantas órdenes de tacos tortas tamales un buen guisado no lo sé pero esto también puede repercutir si pues se les recomienda un pequeño una cena sería una rebanada de pan con mermelada y su vaso de leche no actualmente hay mucha gente también con esta intolerancia no así que pero hay suplementos no de alguna manera pero este sí se les recomienda que no sea como se dice este tacos y alimentos muy grasosos porque no le das tiempo al estómago de digerir eso entonces el estómago se va lleno te vas a dormir y ahí se queda sí y no me imagino ya me dirá usted que no por cenar en gran cantidad ya recuperamos lo que no hicimos en el desayuno o en la comida como el sueño no por dormir 12 horas ya recuperamos lo que no dormimos en tantas semanas la obesidad es factor doctora el sobrepeso si también es factor porque como tenemos tendemos a tener ya más grasa de lo de lo mismo de lo normal pues también nuestro estómago intestinos ya no van a estar funcionando adecuadamente entonces ya no va a haber un adecuado movimiento intestinal que es lo que se conoce como peristalsis entonces eso influye también en la misma obesidad el hígado va a estar afectado entonces ya no va a metabolizar de la misma manera como como lo debe de hacer y se refleja en lo que es una pirosis o gastritis hay que consumir que por ejemplo no sé mucha agua por ejemplo puede ayudar en algo en exceso no sí lo lo recomendable no que es de uno a dos litros diarios este pero lo que nos ayuda más es hacer nuestras cinco comidas diarias en porciones cuatro o cinco con las colaciones que les llaman y todas esas cosas y sus 30 minutos de la actividad física al menos caminar no todo eso doctora muchas gracias por venir a platicar con nosotros pues gracias a usted y seguramente si nos lo permiten en contra mi research habrá otro momento con otros temas y bueno pues esto fue lo que hemos tenido por el momento para compartirles sobre la pirosis ojalá y atienda todas estas recomendaciones está abierto este servicio que se está otorgando triple w punto jm research punto org ahí pueden conocer toda esta información y si tiene mayores dudas al respecto puede escribirnos puede llamarnos a la producción de voz es a través de nuestras redes sociales twitter o facebook al 2 43 62 00 extensión 158 y 188 muchas gracias doctor gracias que le vaya muy bien soy guillermo correa que es en la programación por favor de radio y televisión de los medios públicos y la próxima semana por supuesto tenemos una cita